Música Ofrece una recompensa hasta de 150 millones de pesos por información que conduzca al paradero de los responsables del asesinato del subintendente Víctor Alfonso Gutiérrez Bolívar de 38 años. El uniformado recibió un impacto de bala a la altura de la cabeza cuando realizaba junto con otro compañero una requisa a dos sujetos que fueron denunciados por la comunidad en una actitud sospechosa. En un video grabado por cámaras de seguridad se ve al parecer a uno de los delincuentes correr de los policías tras cometer el crimen. Uno de los implicados sería Alias Quilla. Cabe mencionar que con este hecho el número de homicidios asciende a 119 en lo corrido de este 2023. La noche de este viernes 25 de noviembre se registró un terrible hecho de inseguridad en Mayudupar donde un uniformado de la policía nacional fue asesinado de un disparo a la altura de la cabeza. De acuerdo a la información preliminar que se dio a conocer por parte del coronel Eduardo Chamorro Pinzón, comandante del departamento de policía Cesar, el subintendente de policía Víctor Alonso Gutiérrez Bolívar de 38 años, junto con sus compañeros del CAI del barrio Garupal, acudieron al llamado de un hecho de intolerancia en el sector Villayanet donde al llegar son agredidos por un sujeto a quien se le solicitó una requisa. El uniformado fue trasladado rápidamente al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la nevada y posteriormente dado a la gravedad de la lesión en el rostro, fue remitido a la clínica de alta complejidad donde se confirmó su fallecimiento. Gutiérrez Bolívar tenía 17 años prestandole el servicio a la patria y era natural de Ponedel Atlántico. Cabe destacar que en un video de cámara de seguridad quedó grabado la persecución de los policías contra el presunto homicida. Se ofrece una recompensa de 150 millones de pesos y este vil asesinato del subintendente ha causado conmoción al nivel nacional. Es así que el general William René Salamanca Ramírez, director de Policía Nacional, condenó este acto sangriento a través de redes sociales. Se pronunció y ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos. La gobernación ofreció 50 millones para un total de 150 y la mañana de este lunes le rindieron honores al subintendente Víctor Alfonso Gutiérrez Bolívar. El señor William René Salamanca Ramírez, director de Policía Nacional, condenó este lunes le rindieron honores al subintendente Víctor Alfonso Gutiérrez Bolívar. El señor William René Salamanca Ramírez, director de Policía Nacional, condenó este lunes le rindieron honores al subintendente Víctor Alfonso Gutiérrez Bolívar. El señor William René Salamanca Ramírez, director de Policía Nacional, condenó este lunes le rindieron honores al subintendente Víctor Alfonso Gutiérrez Bolívar. El señor William René Salamanca Ramírez, director de Policía Nacional, condenó este lunes le rindieron honores al subintendente Víctor Alfonso Gutiérrez Bolívar. El señor William René Salamanca Ramírez, director de Policía Nacional, condenó este lunes le rindieron honores al subintendente Víctor Alfonso Gutiérrez Bolívar. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!